Bueno y una persecución policial se originó en el sector Cristo Rey luego de que un ciudadano emprendiera la huida tras ser detenido a bordo de su vehículo por transitar por la vía pública, luego de que se inició el toque de queda durante esta jornada. Samuel Guzmán está en directo, trae detalles sobre esta situación y también sobre otras. Samuel, adelante. Muchísimas gracias y buenas noches. Tal como adelantas, estamos en este sector Juan Alejandro Ibarra de Cristo Rey donde ha culminado una persecución policial que duró varios minutos luego de que un ciudadano a bordo de un vehículo Hyundai Sonata pues desobedeciera el toque de queda y escapara de un retén policial hasta llegar a este lugar. Nosotros conversamos con la esposa del ciudadano y posteriormente también conversamos con él luego de que se diera a salir de su residencia y conversar con las autoridades para explicar las razones por las que pues desacató el toque de queda y emprendió la huida. Tengo la niña grave, mala, mire como la tengo, mire como estoy, ese es mi hijo y voy para el médico y llamo a mi esposo para que venga y él viene huyendo porque no vivo junto con él, vivo además con mis hijos y ellos le cayeron atrás y ahora están haciendo un espectáculo. Le cayeron atrás, le han tirado fotos al carro y eso es un expediente que tienen, no sé qué pasa porque nosotros vamos para el médico, si ellos quieren que vayan con nosotros, Pande Antonito, que allí es que yo llevo a mi niña. Yo venía de hacer un servicio y venía para acá, Pande, Pande, la niña, voy a atariado, comando, ayúdeme ahí, atariado, mire la niña mía, Tamara. Luego de conversar con las autoridades, tanto el conductor Demetrio Pérez como su esposa fueron escoltados por una patrulla de la policía hasta el lugar de salud al que supuestamente se dirigían antes de iniciar la persecución. Más temprano, además, nosotros hicimos un recorrido por algunos sectores para ver cómo la ciudadanía pues acataba el toque de queda y nosotros pudimos presenciar que a pesar de que hay un nuevo horario que ahora inicia a las 7 de la noche, hay ciudadanos que todavía están fuera de sus casas en ese nuevo horario dispuesto por las autoridades para prevenir la propagación del COVID-19. De momento es toda la información desde ese sector de Cristo Rey. Regreso contigo a los estudios. Gracias Samuel, que tengas muy buenas noches.